Y en cuanto a la segunda pregunta, yo en primer lugar agradecer la labor, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que Lilith ha hecho durante todo este tiempo al frente de la Secretaría de Organización. Y bueno, yo afronto este nuevo reto con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Y el objetivo principal será continuar esa tarea de fortalecimiento de Podemos, especialmente en los territorios, de continuar el despliegue territorial de Podemos, arraigarnos con fuerza en los territorios y asentar nuestra estructura en los mismos. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de la Secretaría y va a ser uno de los objetivos básicos y primordiales que voy a cometer en este nuevo puesto. Pues muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a la primera, sí voy a compatibilizar los cargos. Es evidente que todavía conllevará más esfuerzo, pero bueno, yo creo que estoy en condiciones de asumirlo.